La mañana de este martes, narcomantas aparecieron en buena parte de la zona metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Se trata del cártel Jalisco Nueva Generación, amenazando al director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Alejandro Cantú Montes. Los mensajes acusan a este funcionario de proteger al cártel del Golfo y al felino de San Pedro, por lo que advierten que por esto van a tomar todo el estado cueste lo que cueste. Por medio de redes sociales, pobladores de Monterrey denunciaron la presencia de los carteles en varios puntos de la ciudad en puentes y plazas principalmente de los municipios de San Nicolás de los Garza y San Pedro. Hasta el momento ni las autoridades del estado de Nuevo León, y se han pronunciado al respecto.